Flash corta y precisa como siempre fanático del fútbol, esto se llama amor por un club en su máxima expresión Kane fue capitán del Bayern y se negó a levantar el trofeo de pretemporada ante su ex equipo el Tottenham Esto se llama amor por un club, aunque bueno muchos hablan de que esto no es un título oficial, pero es un título Y bueno fanático del fútbol, la norma le ampara, Nico Williams podría jugar contra el Barça y luego fichar por los culés La norma autoriza a un futbolista poder defender la camiseta de un equipo distinto al que comienza la competición El reglamento de la RFF habla incluso de hasta tres clubes en una misma temporada Con lo que podría actuar con el Athletic en la segunda jornada en Montjuic y vestirse de azulgrana antes de cerrar el mercado el 30 de agosto El Barça tiene hasta el 30 de agosto para fichar a Nico Williams, es lo que se dice Y bueno vamos a ver que pasa en estos pocos días que le han dado al Barça, está corto de tiempo para fichar a Nico Esta es la información que da Mundo Deportivo, por otro lado es por asegura que Nico Williams ha dado el sí al Barça Dicen que el futbolista según fuentes del club espera jugar de Blaugrana que ya ha dicho que sí Y bueno esto lo informa Sport, el Barça sigue convencido y no ha dejado de estarlo como te informamos Durante todo el verano han estado convencidos de que Nico Williams vestirá la camiseta Blaugrana la próxima temporada Y bueno fuentes internas del club han asegurado Sport que Nico Williams ha dicho que quiere venir este mismo verano Ese es sin duda el primer paso para que el jugador acabe jugando al lado de su amigo Lamin Yamal Desde su irrupción en la Eurocopa que ganaron con la selección española Nico Williams como sabemos ha estado en boca de todo el barcelonismo Cuyo sueño es ver a ambos jugando junto en el Barça Obviamente ya vimos el fichaje de Dani Olmo pero falta esa pieza Esa pieza que es Nico Williams En videos anteriores yo te decía que bueno también se habla de Koeman y otros Pero la prioridad y lo que el barcelonismo realmente anhela es el fichaje de Nico Williams Se dice que bueno lo que están cuadrando son las cuentas Pero Laporta está convencido y van a hacer todo el esfuerzo necesario para pagar la cláusula de rescisión Pero según Sport ya Nico Williams le ha dicho sí al Barça para que pague la cláusula Y termine fichando de una vez por todas por el club Como les dije estas son informaciones que hay que cogerlas con pinzas porque no es nada oficial Creen ustedes que termine fichando por el Barcelona yo quiero leerlos a todos en los comentarios Y bueno continuando con las noticias del fútbol es lo que verán esta temporada Me gusta tomar riesgo y lo haré Puedo avisarles desde ahora prepárense lo disfrutaré más esta temporada Dice Andrés Onana ya avisó ya avisó hinchas del Manchester prepárense porque Onana ya está avisando Y bueno Vinicius y Mbappé ya celebran junto máxima complicidad entre el brasileño y el francés en el entrenamiento Muchos dicen pero hay problemas de egos haciendo alusión a lo que dicen fuera de Madrid Pero espérense que todavía no ha comenzado la temporada todavía no han comenzado los partidos oficiales En entrenamientos y todo esto todo es felicidad hasta que bueno toca ver quién se quedará en la banca Y bueno fanáticos del fútbol Guardiola sigue haciendo historia como técnico La verdad es un monstruo un monstruo Pep Guardiola había perdido 3 Community Shield seguidas contra Leicester, Liverpool y Arsenal Y ante United consiguió este domingo su título número 40 como entrenador Una locura lo que ha logrado Pep Guardiola Que imagínense estos números son impactantes La mitad de los títulos del Manchester City en su historia fueron bajo el mandato de Pep El hombre que lo cambió todo La verdad una locura es de quitarse el sombrero Pep Guardiola Que bueno el futuro de Pep todavía es incierto Pero por el momento va a enfocar su energía en esta nueva temporada con el Manchester City Tengo que decidir lo que quiero hacer en mi vida Si quiero continuar aquí Quiero tomar un break Quiero ser entrenado en el campeonato nacional o no Muchas cosas Pero por supuesto Ahora mismo es un modo Porque estoy aquí Y mientras que la competencia Mi energía se levanta de nuevo Así que estoy totalmente emocionado por la temporada Y bueno fanático del fútbol Continuando con las noticias Se dice que Eric García empuja a Mikhail Falla a salir Que Eric García se quede en el primer equipo Y provocará la venta del senegalés Eric García y Pau Kubarcy se han incorporado a los entrenamientos Con el FC Barcelona Tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París Dos centrales más para Hansi Flick Que cuenta con hasta 7 en la actualidad Pues a los recién llegados se unen Ronald Araujo Que está lesionado como sabemos Koundé, Christensen, Higo Martínez y Lenglet Obviamente el inglés se habla que está en la rampa de salida Porque el Barça no puede asumir los 19 millones de euros Que les cuesta el francés esta temporada Eric García confirmó que bueno Se queda, se queda Y ha hablado con Flick Para seguir en el equipo Tras su brillante temporada con el Girona Equipo en el que jugó como cedido Como ya sabemos Se habla que por Mikhail Fallece Ha interesado en los últimos días el Rennes El club francés ya había realizado Una primera oferta por el jugador Y ahora ha mejorado llegando a los 10 millones de euros Y quedándose el Barça con un 20% De una futura venta del defensa senegalés Muchos culés no están contentos con esta noticia Aunque nada es oficial obviamente Pero estos rumores no les gustan para nada a los culés No nos gustan para nada a los culés Ustedes saben que bueno Aquí somos culés también Y bueno dicen que estos 10 millones de euros Le irían muy bien al Barça Que lleva recaudados 18 millones este verano Por Mark Yu Y el porcentaje de venta que tenía de Chad y Riad Y Stanis Pedrola Todo suma para el Fair Play Dicen por acá en Sport ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que sea necesario vender a Mikhail Fallece? ¿O el Barça debería quedárselo? Y bueno La nueva perla brasileña que está en el radar del Real Madrid En Brasil aseguran que el Real Madrid está siguiendo Un defensa del Palmeiras de 18 años Se trata de Víctor Reis Defensa del Palmeiras de 18 años Según explican en Brasil El Real Madrid ya había contactado Con la directiva del Palmeiras Para conocer la situación de Víctor Las relaciones entre ambos clubes son magníficas Tras el traspaso de Henrik Y bueno Víctor ya se ha hecho en un sitio En el once titular del Palmeiras Y The Guardian lo situó como uno de los mejores jugadores del mundo Nacidos en 2006 El problema para el Real Madrid Es que Víctor Reis Renovó con el Palmeiras hasta 2028 Hace apenas una semana Y según aseguran en Brasil Su cláusula de rescisión sería de 100 millones de euros Y bueno fanáticos del fútbol Para finalizar este video El director del Napoli Confirma que Víctor Ossimén Ha pedido dejar el club Quiere irse La situación está clara Ya hubo posibilidades de que saliera el verano pasado Víctor quiere irse Lo veremos en los próximos 20 días Se habla del PSG ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Víctor Ossimén deba irse? ¿Deba salir ya del Napoli? Un crack que bueno muchos dicen Que merece estar en un mejor club Y bueno fanáticos del fútbol Con esto hemos llegado al final de este video Gracias a todos los que me acompañan siempre hasta el final No olviden compartir en todas sus redes sociales Dejar un buen like Que eso me ayuda Me ayuda demasiado Su opinión Que como siempre les digo Para mí es esencial Y si no lo has hecho Suscríbete Que cuesta suscribirte Absolutamente nada Es totalmente gratis Suscríbete Y recuerda activar la campanita Porque a veces YouTube Como que se les olvida avisar Y bueno muchas bendiciones Fanáticos del fútbol Nos vemos en la próxima Con más noticias Del mejor fútbol ¡Bum, bum, bum!